Hola, amigas, amigos, un placer saludarles, espero se encuentren muy bien. Pues caray, señoras y señores, estos son los lujos del despojo, sí, de todo lo que se movió en torno a Genaro García Luna, que tiene un juicio en la corte de Miami, de acuerdo a información que proporcionó el titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez. ¿Qué fue? Digo, ¿qué escándalo? Digo, estos son lujos, fue lavado de dinero, triangularon el recurso a través de Barbados, está involucrada la esposa de García Luna, los testaferros de García Luna, pero lo más lamentable es que el Poder Judicial proteja, proteja, porque esa es la palabra correcta, a Luis Cárdenas Palomino, que se ha sido mencionado, pero un montón de veces allá en el en el juicio que se lleva a cabo en la corte este en Brooklyn. A ver, los lujos, pues obviamente, son la Harley Davidson, el Lamborghini, los Ferrari, los Vinnie Cooper, entre muchas otras cosas, pero es verdaderamente desastroso, es vergonzante que protejan a Luis Cárdenas Palomino, tal como lo dio a conocer el propio titular de la unidad de inteligencia financiera. La red de corrupción, obviamente, porque eso es lo que los medios de comunicación dan a conocer. Esta es la red de corrupción de García Luna, le permitió lavar 745.9 millones de dólares del erario mexicano, dinero del pueblo. Se presentaron las denuncias por el caso de García Luna ante la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero solo mencionan a García Luna y los que se involucran, Linda Cristina Pereira de García Luna, Mauricio Samuel Wimber López, Jonathan Alexis Wimber Pinto, Silvia Dona Pinto de Wimber, Nata Winsertau, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero. Hasta aquí, bueno, está involucrado Miguel Ángel Osorio Chongue en este tipo de movimientos financieros y Miguel Ángel Mancera. En el, fue en el sexenio de Peña Nieto lo que mencionó la, el titular de la unidad de inteligencia financiera. Se van sobre esto, la red de corrupción y es obvio, es lo que está pasando en el juicio que se lleva a cabo allá en Nueva York. La unidad de inteligencia financiera tiene personajes que están, cuyas cuentas están bloqueadas y sin embargo no dejan de hacer negocios. ¿Por qué pueden hacer esto? Pues porque el Poder Judicial se los permite. En la conferencia de prensa matutina seguramente usted lo vio y lo que sí pues dan a conocer es lo que ya se maneja allá en la corte este en en Brooklyn, en Nueva York. Bueno, pero Pablo Gómez no solamente habló de Genaro, habló también de un cercanísimo, un personaje muy cercano a García Luna y a ese no lo han tocado. Es cierto que le dan vuelo a lo que es la información, la red de corrupción que dio a conocer 745.9 millones de dólares que son del mismo erario público y se da a conocer todo esto que es del dominio público también al día de hoy. Pero qué curioso que no mencionan la protección del Poder Judicial a Luis Cárdenas Palomino. Porque ese tipo de personas, otro de apellido pequeño y otro más que está en Estados Unidos, esos también están pues están en la misma, en el mismo contexto, en el mismo, los mismos hechos que se llevan a cabo allá en Nueva York y eso no, por lo general no lo tocan. Quiero que escuche lo que dijo Pablo Gómez respecto a la persona esta Cárdenas Palomino, protegido del poder judicial y el gobierno de México poco puede hacer. ¿Quiénes fueron los responsables de darle un una patente de corso para seguir libre y sin que nadie lo toque a pesar de que pesan sobre él delitos fuertes? Lo dice Pablo Gómez en esta parte que pocos han dado a conocer o casi nadie. Cheque usted. Con esto que acabo de mencionar, el señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Apenas el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado, la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución definitiva e inatacable. No tenemos recurso. Desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la unidad de inteligencia financiera y como copartícipe del recurso, el propio presidente de la república. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce, que realizan actividades de lavado de dinero, son pues liberados por el de la del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano por el poder judicial mexicano que debería interesarse justamente en lo contrario. Cualquiera lo podría suponer. El gobierno de México no puede callar frente a esto porque si este no es un problema de colaboración entre poderes, este es un problema de otro orden. Tiene que darse, espérame tantito, tiene que darse el, el, se tiene que informar al pueblo de México lo que está pasando. El argumento es, vean el argumento, el procedimiento que llevó a la UIF a inscribir a esas personas, este es un caso, hay decenas y centenares de casos. En la lista de personas bloqueadas, como es un procedimiento meramente nacional, y no lo está solicitando ningún país extranjero, por lo tanto, carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica. Punto. Jurisprudencia elaborada en su momento por el ministro Medina Mora, aprobado por la segunda sala, y que no todos, quiero insistir, los jueces aplican a ciegas, a ciegas, no solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger, no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos, etcétera, todo ese tipo de cosas que hemos tenido. Entonces, pues yo creo que se entienda que no se está persiguiendo a nadie ni por sus ideas, ni por sus posiciones políticas, simplemente lo que se está haciendo es cumpliendo con la ley. Uno de los instrumentos es justamente lo que hay de las cuentas, que es de tipo preventivo, esto se hace ahora junto con la presentación de denuncias. Hay jueces que han llegado incluso a prohibir que la información de inteligencia financiera pueda ser entregada al Ministerio Público. Y entonces quedan las personas que están siendo protegidas por esos jueces en situación de impunidad total, porque para judicializar sobre el delito de operaciones con recursos por procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, se requiere forzosamente la denuncia de la UIF, según el Código Penal Federal, en su artículo 400B. Por eso, al momento en que se impide que el gobierno pueda utilizar los datos obtenidos legalmente, sin duda, del sistema financiero, de personas, sobre todo personas expuestas políticamente, se los están dejando en la completa impunidad. Nunca podrán ser entonces ya denunciados, ya no digamos inculpados, por este delito. Bueno, es parte de lo que dio a conocer Pablo Gómez durante su comparecencia hoy en la conferencia de prensa matutina. No, bueno, esos son los lujos. Ahí tiene usted un Lamborghini, un Ferrari, un Mini Cooper, una Harley Davidson, pero fueron muchos, muchos bien, bueno, pero nada más mencionan a García Luna, al señor García Luna, pero no mencionan todo esto que el Poder Judicial mueve con razón. Ya se me hace raro tanto ruido con el Poder Judicial y que la ministra no se paró porque está cansada. No, bueno, Luis Cárdenas Palomino fue cercanísimo, tanto a Felipe como a Genaro, y está imputado, bueno, trató de imputarlo a la UIF con los documentos en su poder, y resulta que el Poder Judicial a través de un juzgado de distrito, pues dijeron que no era posible, porque hay una jurisprudencia que elaboró precisamente el ministro García, Eduardo Medina Mora, que en su momento tuvo que salir por la puerta trasera ante el descubrimiento de en aquel entonces de depósitos en euros, en dólares, en otras monedas internacionales, en paraísos fiscales. Recordará que el tema no hace mucho, estamos hablando del pasado reciente, y generó una jurisprudencia que protege a este tipo de personajes para que nadie los moleste, y entonces se encuentran en una total impunidad porque los jueces actúan a ciegas, pues no a ciegas, más bien con conocimiento de causa, pero sin molestar al señor, en este caso, Cárdenas Palomino. Qué interesante y qué denuncia tan fundamental para entender lo sucio o lo corrompido que se encuentra el Poder Judicial. No debe haber ninguna duda a quien sirve, pero habló de decenas, centenas de personas. Quiere decir que Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto se apresta a buscar otra, otra actividad en el INE concretamente, vamos a ver si llega. Por lo pronto, pues reventó la sesión y con, digo, la conferencia de prensa matutina, pero los medios callan lo que es evidente, la protección del Poder Judicial a personajes como Cárdenas Palomino, y si poquito me apura, al mismo Eduardo Medina Mora. Esto y muchas cosas más van a salir, y se tienen que dar a conocer, así es que no se le puede hacer nada a esas personas, son intocables, todavía son impunes, pues creo que esto va a obligar, este tipo de acciones puede obligar al titular del Poder Ejecutivo a emitir una serie de decretos que ponga sobre la mesa la situación de la justicia mexicana ante estos atropellos, saqueos y actividades pues no lícitas, lavado de dinero, triangulación de recursos, y siguen operando con total impunidad, no pierden ni su respetabilidad. Lo que tenemos que saber para darlo a conocer porque los medios convencionales, García Luna, García Luna, y Cárdenas Palomino, ¿qué? No ves, está protegidito, protegidito, no, pues tienen a uno allá, pero el otro está acá libre y con todo en su poder hasta la ley, así es difícil, ¿verdad? Amigas, amigos, yo regreso con más, más información.